Sabía que iba a suceder lo que sucede hoy Y te quedaste en tu rincón sin escucharme Me di la vuelta y me marché, quién sabe a dónde Y por las calles me sentí tan solo Me perdí de mar en mar buscando a alguien Y estaba ella y le conté todas mis cosas Y luego me abrazó Y luego me besó Y luego nos perdimos en la noche Y fuimos dos Sabía que iba a suceder lo que sucede hoy Y nunca te escuché decir Y aún te quiero Y sin embargo esa mujer me dijo tantos Y de repente me olvidé Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y ya se muestras Y ya está en la noche Y nos perdimos en la noche Y ya está en la noche Y me perdí en el azul de su mirada Y me perdí en el azul de su mirada Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y vimos apagarse las estrellas